Hola chicos, problemas de capital e interés, el 8, el anterior que no puse, era el 7. Hallar ahora el capital que, colocado, ojo porque son 4 ejercicios, primero, segundo, tercero y cuarto. El primero dice, hallar el capital que he colocado al tanto por ciento de 5 durante un tiempo de 2 años produce un interés de 284 pesos. Lo demás lo dejamos para luego. Entonces, atento, yo no me aprendo luego otras fórmulas si ya me sé una. Si me sé, la del interés igual a capital por rédito por tiempo partido por 100, y dicen ahora que busque el capital, pues despejo el capital. Mira, capital, lo dejo donde está. El interés, si estaba solo, es que estaba arriba, porque debajo tenía un 1. Entonces el interés sigue arriba. El rédito tiene que pasar al otro lado. ¿Cómo está? Arriba, pasa abajo, dividiendo. El tiempo, multiplicando, arriba, pasa abajo, por el tiempo. Y el 100, que está abajo, pasa arriba. Y ya tienes la fórmula del capital. Para que quede más bonita, ponemos primero hacia esa parte, que sería indiferente, pero bueno, para trabajar mejor. Capital igual a interés por 100, o, como diría alguno, primero el número 100, por el interés, 100i, 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 partido por r por t, que siendo letras podemos poner r y t, sin el signo por. Ya se entiende que cuando no hay entre dos letras nada, es que está el signo por, igual que entre un número y una letra. Eso son los fundamentos de álgebra. Recuerda que tenemos una serie entera de álgebra, que empieza desde abajo, desde abajo, desde abajo, y que es muy buena, no porque la haya hecho yo, sino porque la hice sobre un libro muy antiguo, que era una joya de libro. Busca en las series álgebra, y vete siguiendo, verás cómo aprendes mucho. Bueno, capital, que lo que nos pide será igual a 100 por el interés, que es lo que produce, produce el interés de 284. Ahora sí, el signo se ha tenido que hacer visible, se le ha encendido la luz. Aquí podía estar invisible, aquí no, ¿por qué? Porque son dos números. Partido por rédito, que son dos años, ¿eh? ¡Ojo! Sí, son dos años que el 100 ya estaba puesto arriba. Es decir, 2% que se ha quedado arriba. Y el tiempo, el tiempo son... No, dos años ya lo he puesto, me estoy guiando yo. El interés, perdón, el rédito... A ver si me aclaro de una vez, perdón. Estoy sustituyendo el rédito. El rédito. Y el rédito es 5. Por el tiempo. El tiempo son dos años. Y entonces ahora ya podemos simplificar. Mira, 2 por 5 son 10, ¿verdad? Pues este 10, que son los dos, con este 0. Y ya queda 10 por 284. ¡Qué fácil! 284 con el 0 de este 10. 2840. Hecho el primero. A ver, ¿qué estaba mirando yo? Sí. Está bien. Segundo. ¿Sabes qué digo? Que podías hacerlo tú antes que yo. Da el pause, hazlo. Y luego mira a saber si a mí me da lo mismo que a ti. Tengo el capital que ya no me acuerdo. No te rías. Tendré que volverlo a despejar. El capital que se quedaría esta parte, que es lo mismo que aquella. Aquí se quedaba el 100 por el interés partido por el rédito y por el tiempo. Y ahora ya sustituimos y tenemos 100. Ejercicio 2. El interés, productos son 124. Partido por el rédito, que es el 4 y por el tiempo, que son 2 años, o sea que el 2 pelago. A ver, mira. El 2 con el 124 sería el 62. Fuera. El 4, sí. Divide 62 entre 4, que seguro que da algo. 5, 1 por 4, 4 a 6, 2, 22, ah, pues no. 5 por 4, 20. A 22, 2. Y ahora bajas un 0, que has tenido que bajar. Decimal. 20 entre 4 a 5. 5 por 4, 20 a 20, 0. 15,5. Pero que al multiplicar por 100, si tú pones 15,5 al multiplicar por 100, tienes que correr la coma 1 y 2. Y aquí se enciende un 0, se quita la coma y queda 1550. ¿De acuerdo? Vale. El siguiente. El tercero. ¿Qué despistado estoy? Dios mío. A ver si me acuerdo ahora bien de qué era el capital. Es 100 veces el interés partido por el rédito y por el tiempo. Estoy con el ejercicio 3, entonces tengo 100 por el interés, por 405. Partido por el rédito, 4,5. Y partido por el tiempo. Pero, ojito ahora, ¿eh? El tiempo son 225 días. Pero son 225 trescientos sesentavos. Oiga, aquí le ha quedado algo... No. Es fácil. Verás por qué. Eh... Vamos a hacer esto. A ver, ¿cómo te lo digo yo? Que este 360 se nos va arriba. Sí, sí. Se va arriba. Porque, mira... Tienes una fracción, que sería esta. ¿Eh? 100 por 405 partido por 4,5. Entre... Porque esto está a la raya aquí. Entre esta fracción. O sea, esta fracción entre esta fracción. Y al poner entre... Ponemos de otra manera, con estos signitos de entre, no de la raya, sino de entre. 225 trescientos sesentavos. Pero tú sabes que dividir fracciones es lo mismo que multiplicar esta, sin moverla, por la inversa de esta. Es decir, que aquí se quedaría por... Trescientos sesenta, doscientos veinticinco acos. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha pasado? Que, en definitiva, este que estaba aquí, con otras rayas, es decir, en el sótano, ¿eh? Se ha pasado al ático. Trescientos sesenta se va al ático. Por trescientos sesenta. Esos son división de fracciones. Y ahora ya, pues, vamos a meterlo en la calculadora. Cuatrocientos cinco por cien, que será cuarenta mil quinientos, un momento. Lo metemos en la calculadora, y dice, cien por cuatrocientos cinco, cien por cuatrocientos cinco, por trescientos sesenta, igual, una millonada. Catorce millones quinientos ochenta mil. Lo divido ya aquí, entre cuatro y medio, y luego entre doscientos veinticinco. Entre. Voy a meter la pata. A volver a hacerlo. Cien. Por cuatrocientos cinco, por trescientos sesenta, igual. Entre. Cuatro punto cinco, igual, y entre doscientos veinticinco, igual. Catorce mil cuatrocientos pesos era el capital. Y estamos en el ejercicio tres, y nos queda el cuatro. Ánimo, ya lo tenías que haber hecho antes que yo. Sustituimos, y tenemos cien por los sesenta pesos producidos, este es muy poquito, porque dice, en cuarenta días, perdón, rédito, cinco por ciento, cinco por ciento, y en cuarenta días, que son, atento, eh, cuarenta, trescientos, en vez de ponerlo aquí, ya has visto que lo de este piso se va arriba, por trescientos sesenta. Y ahora, pues mira, cero con cero, y tenemos, treinta y seis por sesenta y por cien. Doscientos dieciséis mil, partido por cinco por cuatro, veinte, partido por veinte, igual. O sea, diez mil ochocientos pesos. O sea, diez mil ochocientos pesos al cinco por ciento. Durante cuarenta días, dan sesenta pesos. Bien, venga, vamos al siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.